Si tú le gustas tanto porque sigue conmigo Ves mi dedo medio, al lado hay un anillo Con tipas como tú todos los hombres juegan Eres como las estaciones pasajeras Tan poca cosa te conformas con una cartera Conmigo no te compare, el tapetillo, la casa entera Te chingas a que sea, nadie te tomaría En serio que quisieras, no somos la misma raza Tú pa' la perrera y yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado, pu**a A ti el tren te pasan ¿Te crees que eres una amenaza? Seca La expropiada es bajo mi nombre, cuentas de banco bajo Es mi nombre, tatuado en el pecho, tiene mi nombre Tú no eres nadie para mi hombre Lo poquito que se ha gastado en ti, eso suena mi mona para mí Si nos cruzamos de nuevo en algún lado, te vuelo la cara, juro que no fallo Ese hombre no es pu**a Te salio de niña, por favor, no te comete Porque otra vez se ha gasto Este es mi nombre, que va a aparecer Cuando va a tener un ritmo,시고 a se comparte Si me viene un día ¡Ah!